mis amigos que gran gusto saludarles y en esta ocasión les quiero compartir lo que dijo hoy el doctor o supuesto doctor Hugo López Gatell el subsecretario de salud del peor gobierno de la historia de López Obrador hoy en la mañanera mexicanos tuvo el cinismo de decir que por lo pronto no hay suficientes medicamentos para los mexicanos y que tratarán ahora de combinar la medicina natural con la medicina que hay esto es imperdonable antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este vídeo para que esta información llega a más personas y se enteren de la realidad durante estos cuatro años señores este gobierno de López Obrador han presumido los miles y miles de millones de pesos que han gastado que han invertido supuestamente ellos en medicamentos para el pueblo de México medicamentos que al día de hoy a cuatro años de gobierno no hay hoy no sólo está igual que antes está peor que antes el sistema de salud aquí vamos a ver lo que dijo este sin vergüenza de Gatell nosotros hemos tenido algunos progresos por ejemplo la COFEPRIS publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana esto no había sido actualizado tampoco en mucho tiempo y consideramos que el publicar una farmacopea esto es decir una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados como han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea es de gran valor que se puede lograr posiblemente requiera la participación de las comunidades pero también de los sistemas de salud locales ahora con el avance de bienestar consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí nos prometió lópez obrador un sistema de salud como el de noruega como los de países nórdicos como el de dinamarca hoy lo que vemos en méxico es un sistema de salud más parecido al de cuba al de venezuela y al de nicaragua esto es un insulto para el pueblo lo que hoy dijo gater en la mañanera cómo es posible que después que han presumido que han gastado millones y millones de pesos de nuestro dinero en medicamentos hoy no hay absolutamente nada y ahora quieren meter a la medicina natural en el sistema de salud para curar a los mexicanos a falta de medicamentos y el dinero y el presupuesto dónde está y son los verdaderos saqueadores de méxico bueno usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima